hola qué tal aquí estoy de nuevo con un nuevo vídeo para los miembros de negra flor premium después de tanto tiempo que el blog ha estado parado en realidad no ha estado tanto tiempo pero lo parece a mí me lo parece me parece que hace una eternidad que no publico un vídeo ni contenido adicional para los miembros de negra flor premium así que ya hoy por fin nos ponemos de marcha otra vez después de este parón está pendiente que yo te cuente las cosas que vi y que viví en cali en mi viaje pero mientras voy preparando el material quiero comunicarte que he tomado una decisión respecto a negra flor premium y es la siguiente hola si quieres ver este vídeo completo únete a negra flor premium a partir de tu suscripción recibirás semanalmente las contraseñas para leer y ver los contenidos exclusivos para miembros VIP puedes suscribirte desde la caja de información donde encontrarás el enlace para unirte a negra flor premium y y y y Gracias.